Cuarzo Araucanía Cuarzo Araucanía, centro de medicina cuántica en la región de la Araucanía, le ofrece tratamientos con cama de cuarzo, vidras calientes, coligües, etc. con propiedades curativas casi limitadas. Su mayor uso es para patologías de origen neurológico, óseos, musculares, inmunológicos y en enfermedad nerviosa por sus propiedades de relajación y efectos sedantes. Son un tratamiento complementario a las telapias convencionales, no invasivo y natural. Al utilizar cuarzo para curación se está induciendo estabilización, equilibrio y fortalecimiento del sistema inmunológico, estimulando al cuerpo para que se regenere a sí mismo, logrando un total balance a los cambios orgánicos en la mente. En cuanto a sus propiedades para el cuerpo, tienen la capacidad de aliviar todo tipo de dolores, por ejemplo, dolores de cabeza, estrés, depresión, ciática, columna, agotamiento, cansancio, dolor lumbar, etc. La naturaleza se restaura y equilibra las energías físicas, mentales y espirituales. Visítanos. Recuerda, cuarzoaraucania8m.com 010 8 1 1 1 1 2